No olvides que si quieres ver el partido por internet solamente debes dar like al video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y comentar ahí abajo, entonces te dejaremos un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. Atlético de San Luis contra Toluca, horario, canal, TV, cómo y dónde ver. Estos dos equipos se miden la cara en la jornada 10 del Guardianes 2021. Los rojo y blancos buscan olvidar su derrota ante Atlas y recuperar el buen ritmo cuando regresen a casa, donde será vital sumar de a tres si es que desean evitar correr el riesgo de perder su lugar en los podios de repechaje. Por su parte, los Diablos Rojos vienen de una importante victoria y se encuentran en la zona de clasificación directa a la liguilla. Como el caballo negro de la primera mitad del torneo, el partido se disputará este viernes 5 de marzo a las 19.30 horas en el estadio Alfonso Alastras. San Luis cayó de manera inesperada ante los rojinegros por marcador de 3 a 1, por lo que se quedaron estancados con 12 puntos. Sin embargo, la buena noticia es que aún no han perdido en calidad de local, donde han sumado 8 unidades. En lo que se refiere a Toluca, el cuadro dirigido por Andrés Cristante ha mostrado una cara completamente distinta a lo del semestre anterior, pero deberán probar que están para quedarse en la parte de la tabla y que pueden ser considerados como candidatos una vez que lleguen a la liguilla. Para poder ver este encuentro, tendrás que sintonizar las pantallas de ESPN en la señal de televisión de paga.